Una rata muerta. Solo para que no se pierda el sentido de este video, te cuento que estaba en una conversación y lo que hice fue una simple metáfora entre el proceso de recuperación emocional y la limpieza de una casa. Espero que te guste. Vamos a pensar que nuestra mente es una gran casa, terrible limpieza a fondo, ¿no? Que te puede llevar un día, dos, de eso hablamos. Bien. Pregunta número uno. ¿Tiraste cosas? Seguro. ¿Encontraste cosas que ni sabías que estaban ahí? Como decir, ah, mirá lo que había acá. Una rata muerta. ¿Te ensuciaste? Hasta, si estás limpiando, exacto, acuérdate de eso que acabas de decir. Si estás limpiando, te ensuciaste. Y hasta te podés lastimar muchas veces. Que te cortás con algo, ¿no? Puede pasar también. Ahora vamos a comparar esto con el proceso de conciencia, de conocimiento personal, de desarrollo humano. De entender y ampliar la forma en la que nos conocemos. Vamos a tirar cosas, desechar cosas que ya no van. Pensamientos que ya no son necesarios. Perdonar resentimientos que lo único que hacen es quemarnos por adentro. Dejar, cuando tiramos cosas, vamos a dejar esas actitudes autodestructivas. ¿Qué es una actitud autodestructiva? Una actitud que termina destruyendo mi propia vida. Como, por ejemplo, atacando a los demás, vengándome de los demás, poniendo caras largas, silencios interminables, reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiramos las cosas. ¿Encontraste cosas que ni sabías que tenías? Vamos a encontrar cosas que ni siquiera sabíamos que yo soy así. O, mirá cómo soy. Mirá qué bueno que tengo esto. No sabía que lo tenía. No sabía que podía lograr esto. Qué bueno. Pero una súper interesante. ¿Te ensuciaste? ¿Te lastimaste? ¿Puedo lastimar? ¿Puede doler? Seguro que sí. ¿Me puedo ensuciar? Si estoy limpiando, me voy a ensuciar en el proceso. Tengo que caminar por el fango. Y todo esto que acabo de decir, ¿es fácil? No. Tampoco es fácil ponerte a hacer una limpieza profunda de una casa. Te lleva horas y horas y horas. Comparado al tiempo que lleva limpiar una casa, que puede ser incluso una casa de tamaño mediano o mediano grande, te puede llevar dos horas, tres. Comparado a ese tiempo, cuando agarrás una casa súper hecha pelota, llevarse, a limpiarla y ni hablarse, hablamos de restaurar. Otra palabra. Puede llevar meses. Restaurar. Restaurar. Nuestra paz. No la paz que viene de la negación. No, no pasa nada, todo bien, qué lindo el clima, sí. No, 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 eso, eso no, eso es una pastillita. Eso es una pastillita para que no duela la muela infectada que te está por matar. Eso es una pastillita, se va el dolor de cabeza un ratito. Después hay que seguir tomando la pastillita, hay que seguir negando, hay que seguir sin ver la realidad, sin ver lo que es. Me parece súper interesante esta analogía entre limpiar una casa y limpiar nuestra mente, nuestro corazón, porque es muy parecido. Cuesta, nos ensuciamos, nos lastimamos, nos duele. ¿Y los beneficios? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda la casa? ¿Cómo queda la casa? Preguntaría yo. Si agarro y... Me acuerdo que en un seminario puse algo, un baño lleno de mierda por todos lados, las paredes, el inodoro, todo lleno de mierda. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué harían con este baño? ¿Lo limpiarían? ¿O tirarían un poquito de perfume y cerrarían la puerta? ¡Qué lindo baño! No pasa nada. Antes había olor a mierda, pero ahora hay olor a perfume. No sé, parece que ahí no lo haríamos. Ahí sí nos damos cuenta que hay que limpiarlo, flacos, no pueden vivir. Ahí sí nos damos cuenta. Entonces vienen los beneficios. La casa. ¿Puedo vivir con una casa destruida, llena de mugre, moho, humedad, de ratas? Sí, se puede. Pregunta. ¿En qué casa quiero vivir? ¿En qué corazón y en qué mente quiero vivir? Eso es algo que todos nosotros nos tenemos que preguntar. Todos nosotros nos podemos preguntar eso. ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? ¿Va a doler? ¿Voy a llorar? ¿Me voy a poner mal? Seguro. ¿Pero y el beneficio? Pensalo. 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 Cuando me igual. ¡Ent zelf Chel. ¿No? ¿Voy a llorar?